Hola. Hola. ¿Cómo es tu nombre? Ana Laura. Bienvenida, Ana Laura. ¿Qué vas a hacer? Voy a cantar la canción Hijo de la Luna, pero es una versión diferente. ¿Por qué? Es la versión lírica pop, una versión que se hizo para la soprano Montserrat Caballé. ¡Ay, qué lindo! Bien, bien. ¿A qué te dedicás? ¿Te dedicás a la música? Soy secretaria en el Hospital Pereira Rosel. Muy bien. ¿Le cantás a los chicos, a los pacientes? Alguna vez les he cantado, pero tengo el proyecto de formar un coro con los niños como que sea parte de la rehabilitación. Bien, muy bien. Bueno, estimada y querida amiga, si usted va a cantar Hijo de la Luna, vamos a dedicárselo al público que la va a aplaudir a partir de este momento. Gracias. Con todo el que no entienda Cuenta una leyenda que una hembra gitana juburó a la luna hasta el amanecer, llorando pedía al llegar el día de esposa luna hasta el amanecer. ¡Ah, ah, 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 ah! Y de muerte le erió. Luego se hizo el monte con el niño en brazos y allí le abandonó. ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, 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 ah! Luna, quieres ser madre y no encuentras querer que te haga mujer. ¡Ah, ah, 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 ah! Dime, luna de plata ¿Qué pretendes hacer con un niño de pieza? ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, 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 ah! Estabas poseída Por la luna Por la luna Por la canción Traté de meterme mucho en la canción Metida Demasiado Y por suerte terminó el tema Bueno, no A tiempo Quedó bueno A tiempo Bueno, gracias A mí lo que me pasó No me encantó tanto Porque entraste con una energía Súper linda Y después como que te me quedaste Súper seria y concentrada Yo sé que la temática de la canción Puede ser dura Pero me pareció que la elección No fue la mejor En esta oportunidad Me hubiera encantado Escucharte cantar otro tema Pero igual Muy buen trabajo Y muchas gracias Bueno, gracias a ustedes Vamos a votar, chicos Claudia Fernández Para mí es un no Agus Laura, para mí es un no En esta ocasión Lamentablemente ya no pasa Para mí es un no Y para María Para mí también es un no Buenas noches Un aplauso grande Gracias ¡Gracias! ¡Gracias!